La comida que te estás comiendo te está matando. Ingerir muchos alimentos malos te podrían enviar a una tumba antes de tiempo o estar conectado a un equipo como este para el resto de tu vida. Tapera MD tiene una solución que puede salvar tu vida. Tapera MD te ofrece el libro y el CD. Conéctate a raperamd.biz para una oferta gratis que te puede ayudar a estar saludable.